Música 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 Estamos investigando el día de hoy, mil felicidades Pásenlo, muy bien, esperamos Que nos vemos que nos vemos en el próximo video ¡Selmero! Hoy se un programa y sube el camino Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Sígueme en todo el barco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme en todo el barco! ¡Sígueme en todo el barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme en todo el barco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por un desierto Buscando gente, cuando lo paso, cuando lo paso Buscando dicha, buscando dicha, encontrero Bueno, pues, bueno, quedamos con la segunda repita La vacilita, la vacilita, la vacilita La vacilita, la vacilita, tenemos Caballos de patos blancas, compadre Segurito, Pepita, que están visitando Es un poquito de potecitos de caballos Y tenemos también amor, amor de ten, Es un poquito de pasión y se les alito nuevamente, compadre No tienen las drogas, compadre, también los han pilar Este es el edito, también salen, claro, que así, compadre A mi oferta, pues, avanzamos Caballos de patos blancas, lo que sigue Segurito, Pepita, caballos de patos blancas, compadre Caballos, compadre, Rodrigo, está cogeando, se ve Arriba, estamos avanzando, compadre Caballos de patos blancas, viejas, abandres Arriba, compadre Short, vamos, short Caballos de patos blancas, compadre Caballos de patos blancas, no de breto Cobreados de warfenas, cogeando... Buegos abigas abigas abigas, tabas Antes que salgan decilo Y vas a irle a alegrantados A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Y la gente que me conoce ya sabe que soy matreo Y traigo en mi carrera cincuenta balas de acero Para llevarme mi pliento En mi caballo lucero, en mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Y a qué me den de balazos, a qué me den de balazos Yo sé que tus pretendientes resumen desde las pones Y el miedo que yo las tengo, lo tengo que mostrarles Por la imagen de los talones Saludos, vamos con ese bonito temita, me gustan mucho Vamos con ese bonito canción El cigarro es mi vicio A mi compa Pelucas, saludotes, que se va a echar el palomazo mi compa Pelucas El cigarro es mi vicio, dice mi compa Puro mentoludo pepino ¿Cuánto me gusta este rancho? Sí, seguro que sí, con todo respeto así lo pasamos La esperanza de verte entre mis brazos y seguiré a llevar Pues ya sé mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que el día que me quieras, el día que me querrás Pero yo te entro, no serás mía, yo seré tú algún día Yo tengo que labrar Pero ese amor que siempre va a venir, que no me encantaría hasta que se haya nada más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Algo temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando con más perritas por todos ustedes Mantén la gente que brinda que sigue bailando Y para los que no me ven a salir, vamos a velar Las perritas de brindas, compañeros Pero ustedes vienen a ganar las perritas de la cateca El perrito de Mazatana, yo dice más o menos, el perrito de brindas dice Me traves a tierra Donde pacífico es algo sin igual Que Dios se sabe que toque los tremendos Para cantar un poquito más atrás Canta el punto de la alma Para esa gente que es puro corazón A ver si irá y canta la montaña Y este marido se escucha mi canción Ay, qué bonita pasión se trae A ver, qué bonita, también suena de al A ver, ese poli se siente llorando A ver, la vida se pasa sin llorar Y la suena, la suena y muy lejos Y si le malo, le sigo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlan Que son mujeres, que tienen por mujeres Andes, las mujeres, las pueden igualar Oye, qué aroma, que tienen los claveres No tienen ellas, que tienen algo más Pues que puedo decirles que son amigos y nobles en verdad Y si te olviden sus típicas arañas, queridos son lo que vas a hablar A ver qué bonito, pasión de siempre, a ver qué bonita, también es su laboral A ver qué bonita, también es su laboral, a ver qué bonita, se le pasa sin llorar A ver qué bonita, también es su laboral, a ver qué bonita, también es su laboral Que tienen todos ustedes un orgullo, el orgullo de ser de más atrás A ver qué bonita, también es su laboral, a ver qué bonita, también es su laboral Venimos todos con gusto y placer a anticiparte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron las mis señores Con pasiones y claves, este día voy a adorar Hoy por ser sus quince años, les venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!